¡Eso! 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 Vamos a la playa La bomba estalló La strada es honesta Y matiza en el sur Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, 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 oh, oh Vamos a la playa Al fin el mar es limpio No más peces se deondos Sino agua florecente Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, 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 oh, oh